Con esta ceremonia el Reino Unido finaliza formalmente sus operaciones de combate en Afganistán. El traspaso de poderes a las fuerzas afganas ha tenido lugar en la última base militar bajo su mando, la de Bastion. Un enclave al suroeste del país en la provincia de Helmand, que continúa siendo importante feudo de los talibanes, 13 años después del comienzo de la operación internacional liderada por Estados Unidos contra Al Qaeda y su lidero Samah Bin Laden. La base cercana de Leatherneck, bajo mando estadounidense, también ha sido cedida a los afganos. De los 9.000 efectivos que ha llegado a tener, el Reino Unido mantendrá unos 500, sobre todo en Kabul, para apoyo al desarrollo militar y social afgano. Estados Unidos dejará a casi 10.000. 453 soldados británicos y más de 2.300 estadounidenses murieron en este país desde 2001.